Aunque en menor medida que en Berín, la ciudad vive cada año con más intensidad este jueves de comadres. Mucha gente se congregó en la Praza Mayor para disfrutar de esta noche, que arrancó con el pregón del humorista Xosé Tuguriñán. La música corrió a cargo de la Orquesta América y también hubo animación por las calles del casco histórico, con las charangas Trópico de Grelos y Brásica Rapa. A partir de las doce y media de la noche también hubo sesión DJ en la Praza del Corregidor. Esta primera noche, dentro oído, pudimos disfrutar y deleitarnos con los primeros disfraces de los ourensanos. Muy bien, todo lo que sea que en Orense haya dinamismo y actividades para todo el mundo y abierta es estupendo. Sí, 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 mejor, mejor, todo lo que sea, fiesta que ya bastante está mala toda la cosa, se queda disfrutar. A ver, parece muy bien, hay que tirar por Orense y hacer muchas más cosas y que esto vaya para arriba. Hombre, ya hacía falta que se moviera mucho Orense en los carnavales, cada vez va avanzando más, cada vez hay más gente y que venía la Toriñanda a un punto muy grande. Me parece estupendo, estamos disfrutando muchísimo y yo creo que es lo que necesitaba esta ciudad, que es aumentar su día más de fiesta. Me parece, ¡viva Orense y viva el carnaval! ¡Viva Orense y viva el carnaval!